Hola, hola a todos y bienvenidos al capítulo del profe pensional, hoy no podría decir que estoy más emocionada de que por primera vez nos encontramos con el profe pensional en vivo grabando un episodio totalmente diferente al que siempre le traemos pero siempre con información sobre pensiones, bienvenido profe, ¿cómo estás? Hola Mary, qué rico estar con ustedes, qué rico estar aquí en el Congreso de Asofondos y poder seguir compartiendo con ustedes la información que es muy importante para que tomen decisiones informadas respecto a sus pensiones Claro que sí y es que todos estos días hemos estado escuchando a expertos hablando sobre pensiones pero creemos que a veces los términos suelen ser muy técnicos y el profe pensional precisamente hoy está para explicarnos de qué se trata eso de la reforma pensional que todo el mundo habla, entonces te doy la palabra profe Mira, más que una reforma pensional lo que necesitamos son normas para que nos ayuden a varias cosas lo primero, que haya mucho más personas que en la tercera reciban unos ingresos, unos ingresos pasivos hoy son muy pocas las personas que a pesar de cotizar unos años no logran tener una pensión adecuada lo segundo es que el sistema tiene que ser sostenible porque lo que no podemos hacer es estar imprimiendo billetes cada año imprimir más o generar más impuestos para tener que pagar unas pensiones entonces tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden y que sea sostenible digamos el sistema y lo tercero es que hoy el Estado gasta mucha plata en subsidiar pensiones más altas eso no está bien, la verdad es que el subsidio está para las personas de menores ingresos y no al revés y eso tiene que ser corregido, todo eso opera no porque un sistema sea bueno o sea malo sino simplemente porque el mundo viene cambiando, porque el país viene cambiando antiguamente nacían muchas personas y las personas no duraban tantos años de vida hoy la gente está durando muchos más años de vida y ya uno lo ve en la casa ya las familias tienen menos hijos, hay menos primos y demás y eso hace que tocan que las normas pues obedezcan a ese cambio social esperemos a ver que viene y hagamos el seguimiento a las propuestas que pueden llegar al Congreso de la República en el futuro para que podamos entenderlo y para que la gente pueda tomar mejores decisiones Muchas gracias a todos por acompañarnos como siempre en otro episodio del Profe Pensional muchas gracias al Profe Diego Denal por siempre explicarnos todos esos conceptos complicados sobre las pensiones Gracias Melis, gracias a sus fondos y espero seguir estando con ustedes acompañándolos en aprender un poco más respecto a las pensiones Claro que sí, nos vemos en otro episodio, chao chao Chao